Que negros recuerdos me traen la mentira, como cuestan lágrimas de una traición. Traigo penas en el alma, que no las más tolicó. En cambio, si ellas me matan, cuando más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te paguen, con una traición igual. Para cuando te emborache, tú sepas lo que es normal. Jamás por quererte dejé yo a mi casa. De padre y madre, por seguirte a ti. Por solo tu culpa, me hundí en la desgracia, y el cielo ni nadie se apiaba. Por solo tu culpa, me hundí en el alma, que no las más tolicó. En cambio, si ellas me matan, cuando más borracho estoy. Por esto Remo El Cleo Dios de 131 Que mujer le traER o margen. Esto va a ser un hombre. Algo que cambia, eso se p 넣 condemned. Healing